Bienvenidos nuevamente a los apuntes del profe Kausan, esta vez en el segundo tutorial de cómo elaborar un cuadro de mando. Recordemos que en el tutorial 1 habíamos elaborado un cuadro donde habíamos colocado la primera columna para las estrategias, la siguiente para los planes de acción, luego para el responsable de cada plan de acción, una fecha inicial y una fecha final para cada uno. Bueno, ahora analicemos el primer plan de acción para seleccionar el indicador. Decía, en primer trimestre, promocionar capacitación virtual sobre peinado. Teníamos el jefe de estilistas como responsable e iniciaba el 15 de enero del 2021 y terminaba el 30 de marzo del 2021. Entonces, en esencia, quiere decir que lo que se pretende es capacitar el talento humano en peinados y que se dispone de tres meses para lograrlo. Entonces, requerimos un indicador de eficacia. El análisis no dice eso. Y la fórmula de un indicador de eficacia puede ser tiempo transcurrido en relación con el tiempo disponible. Bueno, ahora vamos a Excel. Copiamos el cuadro que habíamos hecho y lo traemos a Excel. Un simple copiado y pegado. Estando en Excel, la insertamos una fila y la insertamos tres columnas. La fila debajo de donde decía estrategias, plan de acción responsable, fecha inicial, fecha final. Y las columnas inmediatamente después de fecha final. Ahora, como con trabajo de carpintería, centramos y combinamos las celdas para que se vean más bonitas y damos nombre a las tres columnas que creamos. La primera llamará tiempo transcurrido, la segunda tiempo disponible y la tercera será la relación entre esas dos. Y aquí la misma fórmula que utilizamos antes. Para aplicar la fórmula, vamos a suponer que estamos en la fecha 45 días después de la fecha de inicio, 15 de enero del 2021. Entonces, nos paramos en la celda H5 para el caso que estamos viendo y le damos igual suma, abro paréntesis, F5, slash, G5, cierro paréntesis. Eso es todo y en la próxima tutorial vamos a trabajar sobre cómo elaboramos los semáforos para que ellos nos digan con colores qué está pasando. Aquí están las referencias. Nunca olviden dar crédito a aquellas personas que tuvimos que leer para poder hacer nuestro trabajo. Y si les gustó el tutorial, no olviden darme un like. Gracias.